Chaval en el barro Taca-ta-ta trabaja, taca-ta-ta parejo Taca-ta-ta trabaja debajo del sauce viejo Para su nido, que prevenido Alta es la rama que el pícaro se ha elegido Chaval en el barro parece que es apate El malambo, malambo del hornerito que amasa la tierra para su casa Taca-ta-ta trabaja, taca-ta-ta parejo Taca-ta-ta trabaja debajo del sauce viejo A ver ese bombo Bueno Eso, le saca las virutas Tan redondito como un hornito Tan calentito es el nido del hornerito Chaval en el barro parece que es apate El malambo, malambo del hornerito que amasa la tierra para su casa Taca-ta-ta trabaja, taca-ta-ta parejo Taca-ta-ta trabaja debajo del sauce viejo ¡Dele Chiqui, dele! ¡Sacó de esos pies! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Que se levanta en la pervadera! ¡Vamos! Me gustaría poder un día Hacer mi casa poniendo tanta alegría Chaval en el barro parece que zapatea El malambo, malambo del hornerito Que amasa la tierra para su casa Taca, tata, trabaja Taca, tata, parejo Taca, tata, trabaja Debajo del sauce viejo Malambo